¿Qué tal se cambia un poco de ritmo para seguir bailando? Un poco de cachanca para moverse ¿Está bien? ¿Voy bien? Y seguimos, 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 seguimos Súbele, 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 súbele A la familia Silva Son cariños, los saludamos Un gran seguidor también del grupo de amigos Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Rubén Portillo DJ A ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Prepárate cariño porque vas a ver Las cosas tan bonitas que vas a aprender Verás cuantas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te va a enseñar Prepárate cariño porque vas a ver Las cosas tan bonitas que vas a aprender Verás cuantas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te vas a enseñar Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Salve Y la guitarra Prepárate cariño porque yo Soy un profesional del enamor Prepárate cariño y ya verás Las cosas que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo Soy un profesional del enamor Prepárate cariño y ya verás Las cosas que conmigo aprenderás La vueltita quiero ver Y así seguimos vivos La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Pam wrestro y la juventud! A ver la miroda de las chicas solteras esta noche Yo tengo una rosita que es toda mi adoración Ella es toda mi vida y será el sueño de mi amor Con ella canto y con ella sueño Con ella no hay tristeza y con ella no hay dolor Con ella siento todo lo bello Las aves cantan y no hay alrededor A ver la vueltita, a ver, a ver Las aves cantan y se asustará Tapullo de mi vida, la gracia de arreglón Si fuera un jardinero, la regla su talla En el formante de caricia, flor de mi corazón ¡Eva! Con sabor ¡Eva! Gustavo en la guitarra, Lucia en la voz y Víctor Aquí en los teclados Director general, Grupo Reflexos A ver cómo canta Si yo te paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que está mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que te quiere molestar ¡Eva! Dile pedazo de mi vida Que se ha muerto de eso Que te quiero aquí nomás Aquí yo le doy mis besos A tu mamá A tu mamá A tu mamá Con quien me doy a pasear A tu mamá A tu mamá A tu mamá Porque gasto yo mis besos Dices A tu mamá A tu mamá A ver cómo dice Yo la llamo con cariño, carita llorada Te quiero yo a ti No me importa la conversación Solo cuesta cariño por ti Carita, carita, carita llorada Yo quiero saber si te has enamorado Carita, carita, carita llorada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita llorada Yo quiero saber si te has enamorado Carita, carita, carita llorada Yo te quiero mucho, no me importa nada Subimos arriba y seguimos con la juventud A ver, quiero ver las palmas de todos los hombres que vinieron solteros esta noche ¡Fueba! 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 ¡A ver qué me dice! ¡Canta su triste! ¡Canta Lucio! ¡Vamos! Sí, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como de este día? ¿O no tiene que te vas desplazando mi vida? ¿O quieres que me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga? ¡Sí, señor! No, no, y no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscar el gritamiento que voy a vencer A ver, cándenlo ustedes Me vas a bajar el suelo por Dios que lo juro Me vas a pedirle perdón y lo duro Y te picarás por un beso en mis labios Y no me adorarás que lo toquen mi mano Sé que voy a gozar cuando venga llorando Te voy a borrar y no te abarcarás Te arrepentirás de haberme conocido Porque hay que declarar un poco de la vida Y lo que te mereces es la banda de volverte a bajar A chillar otra parte Arriba y seguimos Sube Y arriba, arriba, arriba Cumbia, cumbia, cumbia con grupo reflejo Avalutio ¿Cómo suena esta guitarra, Gustavo? Por favor ¡Bueno! ¡Aprender, Pulisar! ¡Eva! Esta es una historia de amor Que me pasó No lo fue, no lo puedo explicar Era tan irreal Lástima Me olvidaste así Haciéndome sufrir El castigo Y en eso de ti Es que viví A ver, ¿cómo dicen? Por estimarme así, ¿cómo dicen? Cántenos, ¿eh? A ver Hoy vienes arrepentida pidiendo perdón Repetido no te escucho Porque ella tiene un nuevo amor ¿Y cómo seguimos? Quiero escuchar solamente Palma, palma, palma Palma, palma Arriba Para todas las bellas chicas Yo te tengo que dejar Yo ya no te creo más Me engañaste una vez más Pero no voy a llorar Yo sé que me va a volver Pero si es mejor Y pregunta por favor A ver, ¿cómo dicen? Meneando, meneando Más Ya está, bajo, ya está Sigue Suena Por una carita yo quiero dejar Pero con mi vida me hace mucho mal No soportaré Siempre te amaré Qué difícil Ya no sé qué hacer A ver A ser feliz Seguimos 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 Llegaron una chiquilla, me invitaron a la playa Y fuimos pa' la boquilla, de la boquilla no fuimos Todos a bailar, y bailando amanecimos Hasta que si ya no me hacen, ya no me hacen No me quiten ese disco, me la vuelve a repetir Por fin que está muy sabrosito, y yo no me quiero oír Así no más, así no más Un pasito lenta y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito lenta y otro para atrás Tania, 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 t Que se mueva, mira como anda, mira como se juega, mira como anda, mira como goza, que bonito baila, esa revolución. O sea, y como se me meta, como tú con él, como la batia que imprima su edad. Dios mío, seguimos con la copia arriba nomás, síguele, con la mano bien arriba hacemos palmas, y la vueltita quiero grabar. La vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Aquí como se menea, como con él, con un comibito de cadera, miñito se me quisiera que se menea, niña pregolosa, y el señor más verde rebalosa, rebalosa. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el parandero? Arriba, arriba, arriba el parandero. Aquí no para, aquí no para el baile. Porque me reprochas que amor, que yo me he tomado, y hace tiempo tengo que ir, me he acostumbrado. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Hoy de cariño intentando ser o ser agrado Nos conocimos y se dije que yo era un barrentero Y tú me contestaste, eso no importa Yo sí te creo que me hicimos Me gusta el conche y el trago por ser Me gusta el juego y la serenata No tarde para hacer mis amigos Pero sonrisado la muchacha Y me gustan rubia y las morena Cantar alegre y serenata Andar de barras con mis amigos Pero sonrisado una muchacha De barra en barra Seguimos hablando Reflejos en vivo desde Carabeguá El frío más querido tiene Ciudad Limpio Gustavo, Lucio, Víctor Siguen tocando en vivo Ahora para gostar de apaixonar Era só para certificar E te avancer Eu venho te avancer Eu só sabia que eu era assim Eu só sabia que eu era assim Paixão de amarras Que nos atempirei Eu te falei Eu venho te fazer Cuando tú no me gustan en vivo desde Carabeguá 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 No me gustan en vivo desde Carabeguá